Un viaje que tiene el poder de abrir los horizontes de quien lo recorre. Le permite establecer vínculos auténticos, transformar sus expectativas sobre el mundo, redescubriendo valores hace tiempo olvidados, o quizá nunca vividos. Una experiencia sobre un retorno a las orígenes, a la infancia de todos, a la esencia de las cosas. Un viaje por Laos escuchando la voz de las minorías étnicas, las historias de una guerra secreta, los ritos de la religión, la música tradicional y el silencio de una naturaleza respetada. Donde las vivencias compartidas con algunos testigos provenientes de realidades distintas desvelan un alma pura y un ritmo de vida antiguo. Con las ganas de transmitir, a través de la poesía de las imágenes, las emociones de una expresión humana aún poco conocida. El pensamiento y el espíritu Lao El pensamiento y el silencio de las imágenes de las imágenes, de las imágenes de las imágenes, las emociones de la naturaleza respetadas,